...de detectives, pero parece que... como que finaliza. Uy. Se lo dejo a ustedes dos. Nosotros nos encargamos. No se preocupe, señorita Sango. Así que todo este tiempo estuvo enfrente de nuestras narices. ¡Qué atrevido! Y además estaba ocultado, oculto bajo esa identidad de quien estamos hablando. Me he perdido. Sea como sea, sus días de ladrón han llegado a su fin. Ruji, ¿recuerdas lo que te expliqué? Sí, jefa. Perfecto. Viajera, qué bien que estés aquí. Emm... ¿Vas a atrapar al ladrón? Tenemos pruebas suficientes y ya entiendo bien el modus operandi del ladrón. Viajera, necesito que... Ryuji, Andou, Amano y tú se encarguen de él. Muy bien. Pequeño ejército. Muy bien, muy bien. Ese tipo debe tener muchos cómplices, pero contigo tendremos más oportunidades. De éxito. Mmm... ¿Qué quieres que haga? Amede... Bla, bla, bla. Amedrén taló con tu imponente porte para evitar que haga ninguna tontería más. Aunque creo que un ladrón tan sigiloso como éste nunca haría nada que llamase mucho la atención. Si mis cálculos no me fallan, ahora mismo debería estar fuera de la ciudad para enterrar los objetos de su nuevo hurto. Si salen ya, deberían poder atraparlo con todo el botín. Apresúrense. Yo estaré esperando sus noticias. Ajá. Efectivamente, está enterrando lo que robó. Pasemos a la acción. Espera, viajera. Aún no es el momento. Un poco más y... Ahora sí. ¡Eh, tú! ¿Qué estás haciendo? Uy. Deja las cosas en el suelo y no te muevas. ¿Cómo han...? Malditos sean. Y ustedes, no se queden ahí mirando. Vamos, desháganse de este tipo y marchémonos rápido. Vaya un atrevido grupo de ladrones de tesoros. Andou, Amano, ya estamos aquí para ayudar. Entonces son... todos suyos. Viajera, ahora podemos pasar a la acción. ¿Cuántas molestias nos tuvimos que tomar? La jefa dijo que había que hacerlo así. Bien, vamos. No entiendo de alguna ocasión. No entiendo nada. Vaya. Raina, se muestra tu esposo. ¡Adiós! 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 Esta vez sí que la atrapamos con todos sus objetos robados. Gracias, Ryuji. Y a ti también, viajera. Amano y yo nos llevaremos a estos ladrones de tesoros a la comisión. El resto nos lo pueden dejar a nosotros. Qué buena es la detective Sango. Sabía perfectamente cómo encontrar a los ladrones. Al fin y al cabo es ella de quien estamos hablando. No se dejaría sobrepasar por un caso así. Ryuji, nosotros tenemos que volver a la comisión. Cuando nos hayamos encargado de este tipo nos pasaremos a saludar. No se preocupen y vayan con cuidado. Viajera, vamos a informar a la jefa. Muy bien. Hola, jefa. Andou y Amano ya han llevado al ladrón a la comisión. Muy bien. Entonces el caso está resuelto. Viajera, tú también estás aquí. Hiciste muy buen trabajo. ¿Ya se acabó todo? Es normal que te sientas así. Después de todo, fueron Amano y Andou los que se llevaron al ladrón. Toma tu recompensa. Tal vez así sientas que todo ha terminado. ¿Y a ti nadie te paga? A mí, ayudar a la comisión a investigar el caso y conseguir que esta calle vuelva a la normalidad es mi mayor recompensa. Pero, honestamente, siento que esta vez no he conseguido absolutamente nada. Ni he presenciado un nuevo método de cometer delitos, ni he escuchado el razonamiento del delincuente. Tan solo se trataba de una forma de delinquir poco interesante y corriente. Menos mal que no invertimos mucho tiempo y esfuerzo. Hombre, pues no sé cuántas diarias he hecho. Detective Sango. ¿Qué ocurre? ¿Es la primera vez que ves a alguien tan interesado en el crimen como yo? Ese interés fue lo que hizo que me convirtiera en una detective. ¿Es que quieres cometer un delito? Elemental, querida viajera. Quiero cometer un delito perfecto. Uno sin ningún fallo. Es una lástima que, en casi todos los crímenes, el delincuente siempre deja alguna huella. Eso hace que tarde o temprano se descubra la verdad. ¿Y si el delito no lo ha cometido una persona? ¿Y si no existe un culpable? ¿Qué tiene que hacer el delincuente para no dejar ninguna huella? ¿Cuál le digo? ¿Cuál le digo? Ya empezamos. Voy a preguntarle la última. ¿Qué tiene que hacer un delincuente para no dejar ninguna huella? ¿Ves? Tú tampoco puedes evitar reflexionar sobre el crimen, ¿cierto? No es que te sientas intranquila por no saberlo, pero sí piensas en ello. Yo también reflexiono mucho sobre el crimen. Por ejemplo, sobre los métodos para cometer delitos. Las razones. ¿Por qué reflexionas sobre ello? Para mejorar mi método de investigación, claro está. Cada vez me llegan casos más complejos con los que hay que devanarse los sesos. Pero ninguno puede llevarse... Puede llegar a considerarse un crimen perfecto. ¿Alguna vez has visto un crimen perfecto? Sí. Y hasta hoy... En día, aún no he averiguado quién es el culpable. Pero estoy segura de que si el crimen lo ha cometido una persona, habrá huellas. Es solo que aún no las he encontrado. Bueno, viajera, gracias por tu ayuda. Aquí tienes tu remuneración. No te olvides de venir a saludarme cuando tengas tiempo. Y si no lo tienes, bueno, no pasa nada. Mi intuición me dice que volveremos a trabajar juntas en el futuro. Sí, claro. ¡A plena vista! Pues sí que daba logro. Mira, fíjate. Anda. Ayuda a Sango y a Ryuyi a resolver el caso. Bien, 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 bien. Pues no sabía que esta diaria no daba logro, ¿eh? Bien, 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 bien.